Bienvenidos a un tour virtual por alguna de las iniciativas en tecnología educativa en Second Life. Nos encontramos en las facilidades de Issste. Distant Lab Educational Technology Resource Center. Rocklis University. Rocklis tiene la particularidad que es bien activo en Second Life, por lo tanto tiene varias islas, como voy a mostrar. Integrating Technology for Active Lifelong Learners. Gracias. 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 Stem Island. Virginia Society for Technology in Education. Iñeciación. 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 de los centros de cuidados por la neurotecnología emergente. Universidad de San Martín de Porres de Perú. Universidad de Sevilla. No podía faltar el proyecto de fotografía digital. Gracias por su atención.